hola un saludo para todos ustedes los amigos facebook y youtube en este viernes 24 de marzo del año 2023 y vamos a conversar como usted está viendo aquí en el generador de caracteres las declaraciones que ha hecho el señor correa contra lenin moreno las declaraciones de lenin moreno donde él dice entre comillas que está en indefensión que le tienen que tienen envidia que lo están persiguiendo y un pocotón de disparate no lo hice vídeo lo puse de forma aquí en la sección comunidad y creo que en las historias también y ante ese comunicado de moreno dando entre comillas lástimas correa se reaccionó y se hizo este hizo voz ha hecho un comentario sobre el comentario de lenin moreno y me parece correcto me parece correcto porque como le hemos explicado en tanto en todas las redes sociales que manejamos esto es el karma como dice la frase con la misma ahora que mide será medido y lenin moreno eso de todo persiguió a sus ex compañeros porque lenin moreno comió del correísmo durante más de 10 años así es lenin moreno comió siendo vicepresidente siendo becado en suiza con tu pagado con el dinero todos los ecuatorianos y cantaban comían bailaban etcétera y eso mismo cuando fue presidente lenin moreno los persiguió vamos a mostrar la captura de pantalla pero que ustedes ven a ver ahí está aquí está la el tuit que correa menciona aquí moreno dice que está en indefensión que han negado mis derechos a rechazar el aviacorpo y revisión de medidas buscan que acate algo imposible cumplir por mi condición privilegiando yo mediático los derechos y bla 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 entonces aquí correa le responde el fialtez está escribiendo todo lo que hizo contra nosotros todo era cuestión de tiempo los corruptos siempre fueron ellos así es como le explicamos cuando lenin moreno era presidente él mismo ordenó la persecución utilizando el 7 veces y utilizando a trujillo a salazar a pablo celia toda esta atracalada que persiguió lenin moreno no sintió nunca pena por jorge glass porque jorge glass no le pudieron demostrar absolutamente nadie lenin moreno siendo presidente le quitó todo el poder a jorge glass siendo vicepresidente le quitó todas las funciones y de ahí lo hizo meter preso nunca le fueron demostrar nada un centavo que a glass o su familia se haya llevado luego vino por el turno correa y lenin moreno se burlaba si recuerdan y creo que está en el archivo esos vídeos donde lenin moreno es el palacio colombia del balcón del palacio se burlaba se reía y le venga señor correa no esté en las fronteras en esmeraldas venga acá quito que la gente lo va a recibir bonito así burlándose cuando en esos tiempos a correa lo persiguen con fiscalía con contraloría jueces todo ahora corre está reaccionando y diciendo que todo lo que hizo contra nosotros a él se lo están haciendo recordarán que en el caso balda antes que le pongan prisión preventiva correa él pidió también presentarse a la embajada de ecuador allá en bruselas en bélica porque él allá está residiendo y que le hicieron acordar le negaron lenin moreno quiso aplicar lo mismo presentarse allí en la embajada en asunción en paraguay y le negaron ahora se hace la víctima diciendo que es indefensión y que no le cumplen sus derechos pero los derechos de correa de glass cuando él era presidente él se burlaba se reía incluso en esas ruedas de prensa en miami que quedaba decía un pocotón de disparates y recuerda esta frase que es famosa y se va a cumplir se va a cumplir que decía que ecuador nunca ha tenido un expresidente en función expreso y eso parece que se va a cumplir con lenin moreno porque con paraguay ahí este creo que hay si hay un convenio de extradición que si diana salazar lo hace y lo pide la corte nacional de justicia lo pueden agarrar consigue red y todo a lenin moreno lo traen para acá quieto no hay por dónde perderse entonces ese es el mensaje es el mensaje lo que estamos viendo aquí de que lo mismo que lenin moreno le hizo a correa y atol corrimos por reglaja patiño arriba de neira a los alvarado toda la cúpula del corrimo ahora le está tocando a él vivir en carne propia así es él se burlaba se reía pensaba que el poder le iba a durar para siempre pensaba que él nunca lo iban a tocar pero haciendo la analogía lenin moreno siempre fue un pañal un pañal para la derecha para la oligarquía para allá la embajada ustedes hacen con la embajada y una vez que ese pañal está sucio ya está usado qué pasa con un pañal desechable cuando está usado lo agarran lo cogen y lo tiran a la basura así es lenin moreno ya no sirve es un pañal desechable ya está usado y por ende lo han tirado así lo cogen y lo han tirado al tacho de la basura así es por eso que está lenin moreno ahora y es cuestión de tiempo que ya le dicten las medidas cautelares y prisión preventiva y si vamos a ver el prófugo el prófugo lenin moreno así es no hay por dónde darle vuelta entonces todo lo que les quería compartir muchas gracias por estar aquí darle me gusta opinen que piensan y compartan este vídeo para que llegue a más personas tengo excelente día y nos vemos chao